Oye, tremendo año para los perros del mal. Fuiste rey de reyes, la mejor facción en toda la lucha libre. Increíble año, te felicito a ti y a todos. Pues imagínate, todos, empezando con el señor Halloween. Este año estar en la agrupación, ocho años con los perros del mal. Campeón de parejas mixtas. Aparte, mi calabacita, 2013, eres mía. Ahí le podemos decir de psicosis, el original. Yo, líder, te terminaste entre premanía, acabé con el máximo arribón, papá. Somos la mejor facción, los perros del mal. Por eso somos los reyes de la lucha libre. A ti, líder. Oye, y la primera perra del mal, ¿qué tal? ¡Hueera loca! ¡Muy loca! Oye, pero de repente la huera loca se porta mal y la tienes que... Hay que controlarla, tú sabes cómo se controla. ¿Cómo se controla esto? La tenemos bien controladita. Y luego viene otra perra del mal. Las mejores mujeres, las mejores luchadoras, están con los perros. Y los mejores luchadores, acá. No, sí, pero... Es que te puedo decir. Campeón crucero, papá. El bonito crucero. Perdón, el campeón más bonito crucero que ha habido. Tremendo año para los perros. Pero yo te voy a decir una cosa. A mí, hay tres güeyes que yo odio. Al vampiro. Qué bueno que Chessman le quitó la cabellera. Porque nunca quiso exponerla conmigo cuando estamos luchando. Yo quiero que Jeff Jarrett le quite la máscara al gordo asqueroso ese de L.A. Park. Me acuerdo de L.A. Park. L.A. Park. Pero mira, aunque no esté con los perros del mal, pero es de la sociedad, sí. Que la sociedad y los perros del mal son uno mismo. Pero el que más quiero... El número tres. Sí, el que más quiero que le quite la cabellera. ¿Quién es el número tres? ¿Quién es el número tres? Nunca se quiso enfrentar conmigo. Y ahora anda diciendo que a tu papá lo arrastró. Yo quiero que me enseñe ese video. Porque debe ser un sueño. El cibernético. El cibernaco. Mira, para empezar, los mayas se equivocaron. Dijeron que el 2012 se iba a acabar el mundo. No. Ellos lo que dijeron es que el año 2013 es de los perros y que el naco y albañil del cibernético va a perder su cabellera. Así es que esa cabellera va a dedicado para todos los perros del mal y para toda la gente que le gusta la verdadera lucha libre. Y esa lucha yo quiero ser tu seco. Bueno. Y arriba los perros del mal y arriba Tijuana.